Seguimos con temas vinculados a la campaña porque Yamandú Orsir se refirió a la propuesta del precandidato colorado Robert Silva sobre crear un comando de seguridad liderado por el presidente que resulte electo. El precandidato del Frente Amplio dijo que parecería que Silva no es de este gobierno y que está a tiempo de plantearlo ahora. Parecería como que Robert Silva no es de este gobierno, como que viene de otro lugar o de otro partido. Sin embargo, su partido integra el gobierno y fue jerarca. Está a tiempo de plantearlo ahora y resolverlo ahora. ¿Y que Álvaro Delgado diga que su eje principal va a ser la seguridad, siendo que también fue parte de este gobierno? Sí, es parte de lo mismo. Para alguien que está en el gobierno, en un lugar tan central como el que se ha estado, reconozco que es difícil hacer planteo distinto cuando sos protagonista. Entonces, creo que en el fondo lo que hay es un reconocimiento a algunos fracasos. También dijo Álvaro Delgado que el camino es una guerra a las drogas. ¿Ese es el camino? La palabra guerra me hace un ruido bárbaro. Y por lo general, países muy potentes, muy potentes, en esa guerra les ha ido mal. Es que deja para nosotros. Yo creo que lo que hay que hacer sí es una lucha frontal y dura con los problemas de nuestra infancia, con la violencia enlaburizada, con la falta de oportunidades. Y de ahí lo que hace es secarle un poco el río a esa forma o a ese negocio tan generalizado como es el narcotrafico. Vamos a otros temas. El plebiscito que impulsa el PIT-CNT. Bueno, hoy el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que tiene muchos argumentos en contra de este plebiscito que está impulsando el PIT-CNT para derogar las AFAPs, por ejemplo. En entrevista en Radio Universal, el presidente del Frente Amplio dijo que lo más probable es que no firme. No es para modificar la reforma. Coloca tres aspectos en la Constitución. Pero no tiene que ver con la modificación de la reforma. Una tiene que ver con eliminar las AFAP para tratarla en términos generales, ¿no? Vos firmaste la peor parte, según los especialistas, de lo que supone este plebiscito. Una tiene que ver con la edad y otra tiene que ver con la jubilación mínima. Sí, sí, sí. En todas uno podría ponerse de acuerdo, en una parte, en todas o en todos, pero no es una decisión que tomó el Frente Amplio. Entonces, lo que... No, por eso le pregunto hasta qué punto le preocupa. Y si tal vez va a haber un llamado a... No sé, en caso de que se apruebe, que salga, a pensarlo cuando menos. ¿O sería una traición para el PITZNT? No, hay que ir más rápido que la música, ¿no? ¿Vos firmaste? Primero tienen que llegar las firmas. No, todavía no. ¿Y vas a firmar? Bueno, lo estoy meditando, como cualquier plebiscito que haya en el Uruguay. Como dije, mi camino hubiera sido otro, que fue el que defendí mientras fui dirigente sindical, que es el que la mejor transformación de la seguridad social es hija de los diálogos. Y es hija de los diálogos, como se hizo la reforma en 2008. Pero bueno, hay una parte de que el pueblo decida, de que a mí siempre me pareció trascendente. Y si hay argumentos sólidos para aprobar, el pueblo decidirá de una manera u otra. Y si hay argumentos del otro lado, bueno, el pueblo laudará, pero... Argumentos ya tenés. Lo que falta es que te acerquen la papeleta para firmar y decida, Fernando. No, no, no. La papeleta me la han acercado mil veces. Yo soy racionalista. Firmo, si estoy convencido. Tengo muchos argumentos para no firmar. Tengo algunos para firmar. Si me apurás hoy, lo más probable es que no firme. Volvemos a filas del Partido Nacional, porque el senador y precandidato Jorge Gandini afirmó que él le puede ganar al Frente Amplio. En su discurso también habló de todos los partidos políticos y recordó la figura de Wilson Ferreira Aldunate. A mí no me hagan cuentos. Hay que enfrentar a la izquierda y no hay nada que me guste más, porque soy muy blanco y muy wilsonista. Nadie más progresista que Wilson. Lo felicitaban y lo abrazaron mucho, pero lo combatió la izquierda porque se les quedaba con las banderas desde lo nacionalista. Y yo creo que podemos dar esa batalla y yo creo, estoy convencido que puedo. Los tengo que invitar a todos ustedes a que cada uno pueda y cada uno lo haga en donde le toca. Son actos de responsabilidad. Pero sepan que yo puedo ir cambiando en la campaña para involucrar cada vez a más. Pero también sepan que hay un momento en que nosotros vamos a convocar a la rebeldía de las bases. a que cada uno ejerza esa libertad responsable y él, ella, ante sí mismo, resuelvan quién es mejor para ganar la Frente Amplio y conducir a este país. Los votos no son de los dirigentes. Los votos son de cada uno. Y cada uno tiene que animarse. Nos vamos al Parlamento. Allí está Matías Garro. Matías, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Desde las 14 horas, el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, compareció ante la Comisión de Defensa del Senado. Estuvo hasta hace unos minutos nada más aquí el Ministro y pasó un hecho particular. Varios temas habían para discutir con el jerarca, pero faltando aproximadamente una hora para que saliera el Ministro ya Luis Alberto Heber, ex Ministro del Interior, actualmente Senador por el Partido Nacional, adelantaba en sus redes sociales que el Ministro García en comisión justamente había informado que una investigación confirmó que en el gobierno del Frente Amplio se pagó honorarios privados a un abogado que defendía a un militar en retiro que se encontraba en el exterior por violación a los derechos humanos en dictadura. Heber decía, no sabía el Ministro y el Presidente de la época. Esto es lo que decía, lo que escribía en sus redes sociales Luis Alberto Heber una hora antes de que saliera el Ministro de Defensa Nacional. Cuando se dio justamente la salida del Ministro, confirmó en rueda de prensa que se había finalizado una investigación administrativa y que había enviado estos elementos a la justicia. Compartimos con ustedes la palabra del jerarca. Hemos culminado en estas horas una investigación que se había iniciado ya hace dos años, muy compleja, a partir de una auditoría interna de la Nación sobre un servicio que es cantinas militares, servicio de almacenes que tiene el Ejército, las Fuerzas Armadas. Y allí las conclusiones se detectó en la investigación que se había utilizado en el periodo anterior, plata del Estado, para financiar la asistencia jurídica, la defensa jurídica de una persona imputada por distintos delitos de violación a los derechos humanos. Y esto motivó que yo resolviera dar cuenta a la Fiscalía para la investigación de este hecho, que considero grave, aparte de lo que significa desde el punto de vista administrativo. Pero quería aprovechar, porque lo hemos terminado en las últimas horas, esta comparecencia en la Comisión del Senado. Vuelvo a reiterar, para un episodio que data el pago en el año 2019, pero que se refiere, seguramente por lo que se desprende de la investigación, a años también anteriores. Y me pareció un hecho suficientemente relevante que se use plata del Estado y plata pública para financiar la defensa privada, con abogados privados, de una persona imputada de violación a los derechos humanos. Desde el Frente Amplio, Sandra Lazo contestó que no tiene ningún problema de discutir y analizar posibles irregularidades durante el gobierno del Frente Amplio, pero también criticó que hay aproximadamente unos 40 pedidos de informes realizados al Ministerio de Defensa Nacional, que ya venció la fecha para contestarlos, y justamente dijo que entre ellos estaba uno que consultaba el manejo en cantinas militares. Esto decía la senadora del Frente Amplio. Hay una investigación administrativa sobre este tema. Él anunció allí que entregó en fiscalía esto. Bueno, esperaremos. Nosotros no tenemos ningún drama en hablar de lo que sucedió en las administraciones del Frente Amplio. Nosotros lo que sí tenemos sobre la mesa, por ejemplo, en alguno de estos casos, había un pedido de informe referido a cantinas militares. Imagínense, cuando nosotros hablamos de esto, queremos saber qué sucedió. Aquí hay temas como la defensa, como temas que tienen que ver con cuestiones que son de mucha sensibilidad, que nosotros no tenemos el menor inconveniente de saber qué pasó, saber cómo se actuó y seguir para adelante. Justamente. El ministro hablaba de que estamos en periodo electoral y él siente que fue interpelado por eso. Bueno, justamente hay que dar señales claras de lo que hay que hacer y de lo que no hay que mirar hacia el costado. No tenemos ningún problema en dar las respuestas que haya que dar, pero las respuestas hoy las tienen que dar quienes nos gobiernan. Y quienes nos gobiernan es esta administración. Otros temas que se trataron con el ministro tiene que ver con la adquisición de dos lanchas de patrullaje oceánico por parte del Ministerio de Defensa a través de un contrato con un astillero español. Un contrato que fue bastante cuestionado el año pasado por el Frente Amplio por entender que este astillero no tenía las capacidades ni las credenciales justamente para llevar adelante este tipo de obras. Bueno, el ministro destacó que esta compra a este astillero por unos 80 millones de dólares fue avalado por el Tribunal de Cuentas y que todo se realizó con total transparencia. Debemos recordar que durante la licitación ganó este astillero de origen gallego y una empresa china que había pujado luego envió una carta justamente criticando posibles irregularidades en esa licitación. También se dio la situación de que un contralmirante concretamente Gustavo Buso había criticado ese contrato y luego terminó renunciando. Otro tema que trataron con el ministro tiene que ver con el teniente del ejército Nelson Duarte quien como ustedes saben se encuentra con arresto a rigor por 30 días por haber brindado una entrevista en desayunos informales en Canal 12 donde allí denunció varias irregularidades en el ejército. El ministro aclaró que por un lado el arresto a rigor está bien ejecutado porque todos los militares saben bien que se rigen bajo las leyes del ejército y que no pueden brindar bueno declaraciones a la prensa sin tener la autorización de sus jerarcas y por otra parte lo que tiene que ver con esas denuncias de este jerarca del ejército dijo que bueno fueron denuncias de hace aproximadamente unos 10 años y que esas denuncias se habían realizado durante el gobierno del Frente Amplio quien fue bueno quienes en muchos casos archivaron esas denuncias. El ministro decía bueno es la primera vez en que se llama a un ministro para consultarle lo que hizo un jerarca de otro gobierno. Por otra parte también se le consultó al ministro respecto a esta mujer que es bueno lidera la parte jurídica del Ministerio de Defensa que bueno fue imputada por trata de personas en Artigas el ministro volvió a reiterar que no se trata de ningún tipo de funcionaria de confianza sino que se trata de una funcionaria que tiene ya 30 años de carrera en el Ministerio de Defensa. Estos fueron los principales temas que se trataron junto al ministro cabe aclarar que el ministro cuando ingresó criticó que no se le habían enviado las preguntas con anterioridad por lo cual dijo que venía bueno a contestar preguntas que no sabía cuáles se le iban a realizar así que bueno esto es el resumen a nivel parlamentario compañeros continúen ustedes desde estudios. La jefatura de policía de Artigas explicó que la investigación en el caso de trata de personas venezolanas en el departamento avanzó rápido porque las pruebas eran contundentes en este sentido destacaron la labor del Ministerio de Trabajo. Cuando se hizo la primera inspección autorizada por la justicia lo que nosotros constatamos allá que ya teníamos una información primaria fue la presencia de 7 venezolanos más trabajando allí en la cantera. ¿En qué condiciones? Y estaban trabajando en sectores capaz que las condiciones no eran malas. Si me permite complemento la información que dice el comisario y es contundente el informe del Ministerio de Trabajo ¿no? El Ministerio de Trabajo hace un desarrollo muy pormenorizado de las condiciones en las cuales estaban elemento este que fue sumado a la carpeta investigativa y fue puesta en conocimiento de la señora fiscal interviniente. Las condiciones allí están muy claras desde el punto de vista laboral y de algún punto de vista sanitario también ¿no? La policía continuó ofreciendo también custodia ¿no? para estos ciudadanos que permanecen los días. Claro es importante también resaltar que todas estas operaciones son de gran impacto y tienen un nivel que precisamos la colaboración de muchas instituciones y acá hay que reconocer la participación de la Intendencia en cuanto al alojamiento de las personas también del Mides aportando alimentación salud pública la atención sanitaria de estas personas y algún otro organismo que me puede estar olvidando ¿no? Por ejemplo la unidad de víctimas de la fiscalía con su abordaje técnico psicológico también fue importante para la contención de estas personas venezolanas y de estos ciudadanos venezolanos. Seguimos en tema la Asociación de Mineros de Artigas dijo que lo sucedido con la explotación de estos ciudadanos venezolanos es un caso aislado los trabajadores están todos sindicalizados salvo los que trabajan en dos empresas entre las que se encuentran la que cometió el ilícito. Nos enteramos por la prensa para nosotros esto es un caso aislado no es el común denominador inclusive nosotros hacemos una minería a la cual la denominamos artiguenses acá los empresarios del sector y las empresas del sector están dirigidas por actores locales acá no hay nadie de Rivera no hay gente de Salto no es usual que vengan ustedes son de la ciudad y no conocen ninguna empresa que esté dirigida por gente de otro lado bien lo que sabemos que es una empresa que está operando hace poco en una modalidad diferente y bueno esto no tiene historia el hecho los asociados de Amina somos 35 se sabe que hay dos empresas hoy que operan en artías que no forman parte de la asociación esta es una de ellas el sector viene haciendo un trabajo un trabajo progresivo en los últimos 20 años en cuanto a calidad del trabajo de los trabajadores el Ministerio de Trabajo el BPS y todos los órganos encargados de fiscalizar la propia Dinamige Dinama son sabedores de eso ¿han llegado extranjeros en los últimos tiempos o quizá como propuesta para ustedes también? desde siempre llegan brasileros ¿les prometía 2.500 dólares por este trabajo? ¿los sorprendió ese monto? son montos que pueden ser usuales dentro de un trabajador especializado hay gente en artigua seguramente hay digo hay ese tipo de salarios hoy le disputamos los puestos especializados a la construcción mucha gente tal vez cuando el artigua se hace la cuenta con todo lo que tiene que gastar para irse hoy hay 150 operadores de excavadoras en artigas artigas es un exportador de hay 150 excavadoras operativas si no me quedo corto con el número que no me quedo bien no me quedo abrimiento con el número Gracias.